De verdad como hace falta Joaquín Y aunque no está aquí, bien firme el legado Y tú ya no me pude despedir Pero desde aquí les mando un abrazo Esta no la vi venir, más ya estoy aquí Y ahorita para donde cago Pero la vida es así Les mando decir que se anden con cuidado Madiraguato, la tierra Donde creciera, en su rancho la tuna Caminos entre veredas Tenían sus pruebas, alcanzan su estatura Fuente grande fue el lugar Como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar Se llevaron un cura Cuando el viejo se que estaba Siempre bajada La 701 Buen ritmo pa' la bailada Cuentas lo daba Con un apelo rubio Bastante seguridad Por todo el lugar Relajado y seguro Calma todo el pelo y va Por un militar Más blindado que un muro Más blindado que un muro Es nomás pa' que sepa Palviserre No está fácil la cosa Alegre y enamorado Alegre y enamorado Por varios ranchos Tengo varias semillas El mayor es archivado Junto a su hermano Y los de Jesús María Uno que otro más por ahí Sin mencionar Pero igual son familia El viernes lo va a cuidar Desde rezar Y un abrazo hasta arriba Amistades de grandeza Y pa' las guerras Muy pocos me llegaron Compadres por donde quieran Pero en ausencia Uno cambió de bando Una gente perderá Cuanto no más Va a estar aquí encerrado Por no querer arreglar Mi Cholo Iván Lo hubiera fusilado Ya con esta me despido De mis amigos De mi rancho Y mi madre Toca un corrido bonito De esos viejitos Como el del M grande Un acuerdo primero Y si no45 ¡Gracias!